Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, mucho más. Queremos avanzar, tenemos sueños. La Biblia habla de que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no hace daño. Esas son las características de un verdadero amor, no de una pasión que podría ser enfermiza. Hoy vamos a hablar del propósito del amor y vamos a quitar los principios de la Biblia, del himno del amor. Primera Corintios capítulo 13 que escribió el apóstol Pablo. Vayamos hoy, miramos la prédica y Dios te hable. Muy bien, vamos a irnos a la palabra de Dios. Primera Corintios 13. Empiezo a leer, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que rezone y símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno hermanos, el tema está así hermano querido. Acá no, el mensaje de hoy se llama, el mensaje de hoy se llama el propósito del amor. Y aquí en estos tres versículos del apóstol Pablo nos dice que si el motor del amor no está funcionando, no importa las cosas más altruistas que puedas hacer, nada vale lo que vas a hacer. El amor tiene un propósito y tiene un porqué. Y en este capítulo 13, 1 Corintios, aparece unos versículos que se han convertido en uno de los pasajes más sublimes de toda la palabra de Dios. Se dice la preeminencia del amor o la excelencia del amor o la supremacía del amor por encima de todas las cosas. Y habla en el contexto de los dones. Dios, los dones espirituales, no lo voy a leer, pero habla de los dones espirituales que Dios dio para que crezca el cuerpo de Cristo, la iglesia y para que lo usemos para beneficio de otros. Y habla en este contexto de que el mayor de todos los dones que una persona puede tener es el amor. Ahora, vos dirás, pastor, eso es un don de Dios y es un don de Dios. Pero estamos hablando de un amor ágape, no un amor eros. El amor eros lo tiene hasta un impío perverso. Se enamora de alguna mujer, de algún hombre o ama a su hijo. Vemos de repente la película, la película de la historia de gángster, de criminales que mataban a hijo ajeno, aman salva, pero su hijo y su hija lo amaban hasta el punto de dar su vida por él o por ella. Esos son amores naturales. Pero hay un amor ágape que está por encima. Hay gente que ni siquiera tiene el amor natural, ¿verdad? Ni le importa a su hijo, no le ve hace años, o sea, lo más sublime, ¿verdad? Ni siquiera eso. Bueno, entonces, el amor es un don, pero hay un amor superior del cual les voy a hablar hoy. Y es que todo cristiano posee por la fe en Cristo. Un amor superior. Bueno, entonces, sus primeros tres versículos que hemos leído, dice que no importando lo que hagamos por sacrificado o sublime que sea, si no hay amor de nada sirve. Todo lo que yo haga sin la motivación del amor para la Biblia, no tiene ninguna honra ni bendición de parte de Dios. Todo lo que hagamos. A veces nuestras motivaciones pueden ser egoístas, pero parecen amorosas. O pueden ser por vanagloria. Servimos, pero para que la gente nos admire. O puede ser por compromiso. No me queda otro y tengo que hacerlo. O puede ser por el que dirán también. Va a quedar mal que yo no haga esto, que yo no me vaya a visitar en el hospital, o que yo no compre la rifa para el sorteo de alguien que vamos a juntar dinero para su problema de salud y voy a tener que comprar. No me queda otra. O por agradar a alguien. No, yo tengo que cumplir con él porque él me hizo un favor. O por escalar posiciones también. Vamos buscando cómo llegar a la cúpida y empezamos a ser muy buenos. El corazón humano indudablemente es muy marañoso. Por lo menos yo, que fui el que elabore esta lista, tal vez en el fondo estaba mirando mi propio corazón para estos filtros. A ver un poco si yo sirvo por amor, o sirvo por vanagloria, o sirvo por intereses, o sirvo por el que dirán, o sirvo porque no me queda otra porque soy pastor y te imaginas si el pastor no le sirve a la gente. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? O sea, mil cosas. Cada uno tiene que analizar su corazón. Cada uno. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué actúo como actúo con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mi hermano de la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué me motiva a mí a hacer o dejar de hacer algo? Bueno, los corintios, que es la iglesia a la cual Pablo se dirige, la primera de Corintios, la primera carta y una segunda después, es una congregación que estaba en la ciudad llamada Corinto. Eran orgullosos, eran orgullosos, eran abusivos, eran inmorales, eran egoístas, rencorosos. Todos estos podemos quitar de las características de los corintios, eran criticones, eran contenciosos, no todos. Había muchos que eran hombres y mujeres de bien, pero había ya tanta maña en la iglesia que ya había un pecado corporativo. ¿Qué es el pecado corporativo? Cuando ya demasiada gente lo practica y ya contaminó y ya ensució la imagen de la congregación. Podría haber un hermano, dos, tres, diez, por ejemplo, entre nosotros somos mil quinientos. ¿Cuántos tendrían que haber haciendo tonterías como para que uno diga esa iglesia está totalmente en la pavada? No sé, el 20%, el 30%, el 50%, me imagino un porcentaje muy alto, o el liderazgo. Pero esta iglesia tenía hombres y mujeres de fe santos, pero corporativamente estaba contaminada por todos estos vicios que acabo de citar. Se jactaban de sus dones. Entonces, como hoy en día, por ejemplo, no podemos captar de ser la iglesia más linda, o la más grande, o la más ungida, o la más influyente. ¿Entienden? La gente hasta en la iglesia compite, increíblemente, ¿verdad? Uno espera que en el mundo haya competencia, ¿verdad? Tengo la empresa más rica, el Paraguay, no sé, o la que más aporta al fisco, no sé. Pero las iglesias también. Vemos de repente hermanos poco maduros que te dicen, mi iglesia es la más linda, para vos es la más linda. O si no, tu iglesia tendría 600 mil miembros, ¿verdad? Porque esa es la cantidad de creyentes que hay. Si va a haber una iglesia de 20 miembros, de mil miembros, de 30 miembros, y cada uno va donde le gusta. Pero no, mi iglesia es la más ungida, la más ungida. ¿Cuál es tu parámetro? Ustedes me van a decir que estoy loco, pero verifiquenlo en las redes, o sea, en internet. En los Estados Unidos llegaron a haber movimientos cristianos que, por ejemplo, daban premio al pastor más ungido. ¿Y cuál es el parámetro para medir eso? ¿Cómo medimos el pastor más ungido? ¿Cómo medimos el ministerio más exitoso? ¿Cómo podemos saber? Espiritualmente es imposible eso. Pero ahí detrás de ello hay, por ejemplo, al más humilde. No, te lo digo en serio, ¿verdad? Al más humilde. Al haber un premio al más humilde, ya dejó de ser humilde. Entonces el apóstol Pablo se dirijo a una iglesia niña, inmadura, carnal, diciéndole lo que a usted le falta es amor. Y el amor es el problema de todo. Hay problemas, ¿sabes lo que a vos te falta para perdonarla? Amor. ¿Sabes lo que a vos te falta para poder darte una nueva oportunidad? Amor. Todo eso. Como voy a citar después, pero San Agustín Nipona dijo algo muy interesante. Dijo, ama y haz lo que quieras. Claro, en un contexto postmoderno y relativista como el nuestro podría ser peligroso decir eso. Porque vaya a ser lo que uno entiende por amor. Pero el santo estaba hablando de un contexto de amor de servicio. Yo le amo y no le voy a estar perjudicando a mi prójimo. Le voy a servir. Le voy a ser fiel. Le voy a ayudar. Amor, ama y haz lo que quiera. El que ama realmente y de amor divino, está preparado ya para ser de bendición para todos. Ahora, él les dice a ellos, miren, les felicito por sus dones, por ser la iglesia más linda, más grande, más ungida, por ser la iglesia que más muchachos lindos tiene en la congregación. Por decirte que todavía no hay un premio de eso, pero si lo hubiera ni de casualidad nosotros no inscribimos. Entre paréntesis. ¿Verdad? Ahora, sí, qué linda gente va a la iglesia, todo, pero Pablo le dice, si ustedes no tienen amor al hablar como hablan, al ejercer los dones que tienen como lo ejercen, para jactarse, porque habla en lengua alguien y háblalo fuerte para que todo el mundo lo escuche. La otra tiene interpretación de lengua y háblalo fuerte para que todo el mundo sepa que interpreta lengua. Otra sí que va a profetizar y empieza a hablar con voz alta y fuerte para que todos se den cuenta que él y ella tiene don de profecía o él. Y de repente uno tiene el don de ayuda, porque la Biblia dice que es un don de ayuda, sí, está en el contexto del don de ayuda. Hay gente que le gusta ayudar, que le encanta ayudar, le llama a las 3 de la mañana y se va ahí donde vos estés. Está feliz luego porque le llamaste, pero se hubiera enojado si le llamaba a otro, pues le gusta. Hay gente que tiene ese don, pero cuando empieza a decir, ayer a las 3 de la mañana me fui hasta el hospital y después me fui, estaba tan corto, pero lo mismo quité un 100 mil para la fulano. Ahí ya se perdió ya, ya perdiste, ya recibiste tu galardón, dice el Señor. Ya la gente va a decir, qué bueno que, esa es tu porción. Ya el Señor arriba te va a decir, saco vacío porque ya te dieron todo en la tierra lo que yo debería haberte dado acá en el cielo. Entonces le dice el apóstol, de nada sirve si nacen con amor. Vamos a hacer tal cosa, de nada te sirve. Toma otra vez aire, replanteate y decir, voy a tener buena actitud. Señor, poné mi amor, no me quiero ir, pero me tengo que ir. Y veíme con amor, con una sonrisa y no hipócrita, con una sonrisa que denote que estoy procurando hacer bien las cosas. Y el apóstol le dijo, en primer lugar, nada sirve, todo lo que hagan si no hay amor. Pero ahora les voy a decir, qué es el amor. Y empieza. El cuatro, el amor es sufrido. El amor es sufrido. No sé, hubiera colocado el amor es dulce. El amor es romántico. Sería una buena definición de amor también. O el amor es placentero. O incluso divertido. Pero dice, el amor es sufrido. Y la primera palabra luego ya este, choca de frente contra el egoísmo humano. Atropella y destroza todo el egoísmo humano. El amor es sufrido. Fueron derrumbándose todas las estructuras egoístas que se tejieron y se levantaron alrededor de ellos. Pone el cimiento más deseado. El sentimiento más deseado. ¿Cuál es el sentimiento más deseado humanamente? El amor. Si no amaste, no viviste. Pero pone este sentimiento tan hermoso al lado del más resistido. El sufrimiento. No hay una cosa que uno diga, ¿quién quiere sufrir? Yo, yo y todo el mundo se pelea para sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero todos queremos amar. ¿Sí o no? Algunos me dicen, está muy duro. No, yo no voy a amarla a nadie. Yo voy a estar solo el resto de mi vida. No, no. Vamos a hablar en serio. Le ama a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, a tu perro. O sea, le amamos a alguien. Y yo quiero amar. A mí me encanta amar. Me encanta. Un sentimiento precioso del amor. Así que vamos a poner un acuerdo. A todos nos gusta amar, ¿verdad? ¿Y a cuántos nos gusta sufrir? A mí nos gusta sufrir. Si hay alguien acá que le guste, me avisa y le doy mi parte. Yo no quiero sufrir. Pero cuando vos decís, quiero amar, estás llevando un combo. Voy a sufrir. Porque vas a sufrir. Y no hablo de amor de pareja nomás. Uno sufre por los hijos. Uno sufre por los padres. Uno sufre también por la pareja. Que argelgue. Que tenga que ser así. Cuando yo me enamoro a una chica. Ya me enamoré hace 14 años, 15 años y ya. Gracias a Dios estoy estabilizado. Pero yo sé bien que podría dentro de tres meses sufrir un montón. Por alguien que hoy le estoy conociendo. Y yo sé que voy a sufrir. Y digo, no, no me voy a enamorar. No. Nos tiramos de cabeza. Y después sufrimos. Y decimos, ¿para qué luego? Nuestros hijos. Tenemos un hijo y ya. Nuestra vida es nuestra. Y Dios nos guarda si le pasa algo. Y vivimos, ¿verdad? Y si le sufren ellos. Nosotros sufrimos más que nadie. Yo creo que más que él. Estoy convencido. Ahora que soy papá. Que más que él vamos a sufrir. Dicho esto. El amor es sufrido. Me dice el apóstol. Que si yo no estoy dispuesto a sufrir por alguien. Yo realmente no le amo. Amén hermano. Si yo no estoy dispuesto a sufrir por alguien. Yo no le amo. Yo me acuerdo hace muchos años. Fue algo tremendo hermanos. Nunca me volvió. En 1991. Me acuerdo. Que hubo un intento de robo. Un vehículo donde una dama recibe un balazo en la cabeza. Miré por los diarios. No murió ella. Y como toda noticia duró una semana. Y se acabó. Pero en esa semana logré leer que ella estaba a dos meses de casarse con un muchacho. Nunca me olvidé de esa situación. Hasta que allá por el año 2000 o 2000 algo. En una de las revistas de los diarios. Cuando no había redes sociales todo estaba concentrado en los diarios dominicales. En la televisión. En la radio. No había redes sociales. No había nada. Veo a un hombre de bigote al lado de una mujer en silla de ruedas. Una historia de amor. Miro. Y con emoción me doy cuenta que él había sido el caso de aquella pareja. Que la chica le dieron un balazo en la cabeza a dos meses antes de casarse. ¿Qué pasó? Por fin supe. Después de años lo que pasó. La chica sobrevivió. Y sobrevivió relativamente bien. Porque no perdió el conocimiento. No perdió el habla. Entendía todo. Perdió la movilidad en cierta manera. Pues andancía de ruedas. Era un poquito así. ¿Verdad? Pero lo que sí es que luego de dos años. El novio se casa con ella. Y el periodista le pregunta algo que me impactó. Le dice. ¿Por qué te casaste con ella? Y dijo. Faltaba dos meses que yo me case con ella. Yo ya estaba comprometido con ella. Tenía un anillo que yo le puse en su mano. Sus padres sabían. Yo sé que si le dejaba. Tal vez no iba a ser chocante para la sociedad. Pero ¿qué pasa si ese robo ocurría dos meses después de casarme? Hubiese sido considerado un traidor. Un mal esposo. Le dejó a su mujer a los dos meses. Haberse casado. Un balazo. ¿Verdad? Bueno. Que me bendiga o no el sacerdote dijo. Ya es otra cosa. Yo en mi corazón ya decidí amarla por el resto de mi vida a ella. Esa fue una lección hermano. Ahí te contextualizo un poco lo que realmente la Biblia habla del amor agape. El amor agape es yo renuncio. Yo renuncio. Entonces, si yo no estoy dispuesto a sufrir por alguien, no le amo realmente. En la primera pelea lo voy a aprovechar para romper. Voy a dame un tiempo. Voy a pensar. Si le dejo a mi esposa porque ella se enfermó o a mi marido porque quebró económicamente, esto denota que no había un amor maduro. Con esa actitud de dejar a una persona por no sufrir, denoto mi falta de amor. Es por eso que el amorizado que usted dice, dice, el Señor dice, palabras fieles estas y dignas de ser alabadas. Miren, primera Timoteo. Esto me vino ahora en mente. O segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabras fieles estas. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos o le rechazamos, Él también nos negará, por supuesto. El que tenga vergüenza a mí, acá en la tierra, yo tendré vergüenza a él en los cielos. El que dice, yo no quiero a Cristo, Cristo no tiene parte con Él. Si fuéramos infieles, si fallamos, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, era uno, es uno con nosotros. Por eso nos cuesta entender la seguridad, la salvación, porque nosotros hacemos muy, toma y dame. Esa es la naturaleza humana, toma y dame. Nos podemos creer de manera natural que tengamos, que alguien nos tenga que seguir valorando a pesar que nosotros no lo hacemos. Cuesta entender eso. Es muy difícil, pero vamos. El amor es compromiso. Compromiso. Una vez alguien me dio una etimología de compromiso, no sé si están así, y si no es así el profesor Aguilera me va a retar después, pero no importa. Porque él siempre me corrige. Pero dice compromiso es con, con alguien, pro alguien y miso es con una misión. Estoy comprometido, o sea, yo estoy con alguien por una misión. Con, pro es pro, pro bolsillo, pro, es para algo, ¿verdad? Pro, miso, misión. No, creo que sea la etimología, pero me gustó. Estoy con alguien con una misión, o para una misión. Preguntalo un poco a tu novio si qué misión ustedes tienen juntos, ¿verdad? O a tu pareja. A veces yo le pregunto a los matrimonios, ¿y ustedes para qué se casaron? Ay, me ha sido churro. Y ahora, ¿qué tal? Se fue al mazo. Y ahora, ¿qué te motiva? Ya, por mis hijos. Hay una misión que tenemos. El amor es compromiso. El compromiso es acción. Y muchas veces, conlleva sufrimiento. Ahora, Jesús, por amor a nosotros, murió en una cruz, dice. Y ese sentimiento, símbolo de sufrimiento, el sentimiento, o sea, la cruz es símbolo de sufrimiento. Es instrumento. Lo volvió un símbolo de amor al mundo. Fíjate. Para nosotros, y la cruz representa el cristianismo. Uno ve una cruz y dice, mira, hay un cristiano, o es la salvación, o es Cristo. Incluso puede ser el corazón es igual y una cruz es amor. Y lo tenemos colgado por nuestro pecho, nuestras remeras, nuestros autos. Y es algo que se identifica con algo digno, con algo bueno. Pero en la época de Cristo era muy distinto. Era un símbolo de sufrimiento y de dolor. Ahora, te voy a poner un ejemplo el más práctico que puedo encontrar. Sería, por ejemplo, como que en este tiempo alguien fue ejecutado en una silla eléctrica por amor. Una silla eléctrica. Y luego de 200 años, 300 años, la historia de ese hombre que murió en una silla eléctrica por amor continúa, generación tras generación, se vuelve un ícono, un referente. Y vemos, después de 200 años, por ejemplo, vemos collares con la figura, o sea, con una sillita eléctrica acá colgada. Vemos calcomanías por nuestro auto en una silla eléctrica. Vemos, por ejemplo, impresas tarjetas de casamiento con una silla eléctrica ahí. Sí, eso sería un poco más gráfico, inclusive, para el mal sentido y todo, ¿verdad? Veríamos, por ejemplo, sobre los féretros una sillita eléctrica. Veríamos calcomanías, remeras impresas, tarjetas de bautismo y de casamientos con una silla eléctrica. O en los velatorios se nos entregaría una estampita con una silla eléctrica como un símbolo de esperanza. Esto es esperanza de que alguna vez nos volveremos a encontrar esta silla eléctrica. Y, lógicamente, como ustedes se ríen, sería algo ilógico, tonto, loco, ridículo, convertir ese instrumento de tortura y de muerte en sinónimo de amor. Bueno, pero eso es justamente la capacidad del amor, bueno. El amor tiene la capacidad de volver algo indigno en algo digno. Escuchen. Una persona indigna, un hijo indigno, un mal hijo, un hijo ingrato, o una pareja indigna, ingrata, o un jefe indigno, ingrato, maltratador, explotador, no sé quién puede ser el ejemplo. Vos decidís darle amor, 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 fidelidad y servicio. Esa persona tiene que terminar rendida en amor. Y la gente va a decir, pero ¿algo ha de valer para que tanto así se le valore a este hombre? ¿Algo ha de tener? Eso una vez ocurrió con la madre Teresa. Dice que ella cuando entró en el convento había una madre superiora, que era tan antipática que ella dijo, no la soporto, no la puedo ver, pero de verdad. Oiga, ¿cómo puede ser eso? Créeme, hay gente terrible dentro de la iglesia, no en esta, pero hay. Yo conozco otra iglesia que hay gente ña ña mala. Acá no, no encontré por los menorances, todos son tan, tan gente linda. Cuando hay un problema entre ellos, se juntan y hablan de ese problema uno a uno. Se perdonan. ¿Vos está mal venir acá a pasar nuestro pasillo un día entre semana? Va a salir en paz. Todo muy lindo. El prebisterio, la parte administrativa. Celeste, todo le aman. Celeste le ama a todos. Cristina le ama a todos y todas le aman a Cristina. Tenemos una unidad granítica en la iglesia más creencedores. Pero que esta iglesia sea así no significa que en la iglesia en general no vivamos así. Hay muchos problemas. Y las madres superiores pues siempre son medio argeles. ¿Quién entra en un colegio? ¿Verdad? La palabra es estricta. Y esta no le quería. Y dijo Teresa, Teresa Jesús, no Teresa Calcuta, dijo, muy bien. Yo voy a hacer algo. Cuando ella leyó el amor es sufrido, es benigno. Dijo, yo voy a tratarla de tal manera que ella esté convencida que yo la amo. Y venía la otra regela. Haga esto, limpe lo otro, venga caída. Hasta que al año le dijo ella, la madre superior, a Teresa. Teresa, decime un poco la verdad. ¿Qué es lo que yo tengo que a vos tanto te gusta de mí? Le dijo. Fíjate cómo le pudo haber tratado esa mujer que ella se convenció que la otra estaba loca de amor por ella. ¿Cómo la admira? Ya tenés un ejemplo lindo en tu matrimonio. Que tu esposa diga. ¿Qué es lo que yo tengo, mi amor, que 20 años fue así y vos me amás todavía? ¿Qué es lo que yo tengo, mi amor, que así por más que tan pidevahí que yo soy, así me amás? Le decís a tu esposa. Y tu esposa está a salir y le dice. Sos un gran instrumento que Dios envió a mi vida para hacerme crecer espiritualmente. Sí. Amén. El amor tiene esa capacidad de convertir lo vil en algo sublime. Ahora, pero el amor en sí mismo conlleva sufrimiento porque está comprometido el corazón, las emociones. Amar es juntar o adherir nuestra alma al ser amado. Una pareja, un hijo, padre, etc. Y de repente, una vez que amo, todas las alegrías de esa persona vienen a ser mías. Y todo su dolor viene a ser mi dolor. Es una paradoja, pero es una realidad. El amor es sufrimiento. ¿Quiénes no tienen novia ni novia? ¿Quiénes no tienen? Están solteros y solteros. Bueno, si uno quiere sufrir, no te enamores nunca y moriste de vieja a los 90 años sola. Algunos dicen, me quiero casar para estar mejor. ¿Quiénes son casados? ¿Qué le podemos decir a la chica que me dijo, me quiero casar para estar mejor? ¿Tenés 80 y 150 consejeros que te van a convencer que no vas a estar mejor casado? En fin, pero yo estoy feliz. ¿Quiénes están felices? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes están casados? Vamos a ser bien, vamos a chismosear. ¿Quiénes están casados? ¿Quiénes están felices? Algunos levantaron justamente por lo que critiqué al principio. Por compromiso, por el que dirán. Y si no haces con amor, de nada te sirve. Algunos decidieron un codazo. ¿Qué va a decir la gente? Levanta tu mano. Somos todos así. Entonces, hermanos, es una paradoja. Pero Pablo, cuando se encontró con Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Pablo, ¿por qué me persigues? Él no dijo, ¿por qué le persigues a los cristianos? Jesús se identificó con aquellos que él amaba en su sufrimiento. Luego cita que el amor es benigno. Si vean, 4.13.4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, aquí viene lo que dije, ¿verdad? El amor es benigno, o sea, busca el bien. Ahí está Agustín de Hipona que dijo, ama y haz lo que quieras. Refiriéndose que el amor divino, de abundancia en nuestros corazones, no buscará dañar ni a nosotros mismos, ni a los demás. Y nuestras motivaciones siempre serán correctas. Y luego viene, en los versículos 4 al 6, una lista de todo aquello que justamente es lo contrario al amor. Fíjate, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, más goza de la verdad. Todo es, salvo tres, son todo negaciones. No es esto, no. ¿Por qué tuvo que decirle eso? ¿Por qué mejor no le dijo el amor es benigno, el amor es romántico, el amor es entregarse, el amor es servir? ¿Por qué no citó todo lo que es el amor? ¿Por qué apenas dos cosas y empezó a decir todo no, no, no? ¿Por qué? Porque justamente le mostraba que todo lo que ellos hacían, denotaba su falta de amor y lo contrario a lo que realmente es amor. Entonces le enseñaba en negativo. ¿Qué significa? Le mostraba lo que no había que hacer, porque lo que no había que hacer era lo que ellos hacían. La negación del amor verdadero y todas aquellas cosas que podrían ser motivaciones incorrectas y engañosas a la hora de servir. El amor no es envidioso, no es vanidoso, no es jactancioso. Y uno puede hacer un montón de cosas loable, como las citadas en los primeros tres versículos, morir por la gente, darle todo lo que tenía, hablar en lengua, interpretación, enseñar palabras, sabiduría, pero con la motivación incorrecta que justamente cita en estos tres versículos. En Romanos 5, 8, ¿qué dice? Ahí está un ejemplo de verdadero amor. Y esto hoy medité con mi hijo esta mañana cuando veníamos de un compromiso con mi hijo Emilio. Dice, Ese versículo hoy tomé y medité con él unos 15 minutos. Le leí y le dije, a ver, ¿qué te dice este versículo, hijo? Sin que yo le explique. Y me explicó dentro de su entendimiento. Y yo le voy a explicar a usted lo que le expliqué a él. El verdadero amor se demuestra cuando damos a alguien lo que no se merece. Yo le dije, a ver, si voy a tener un amigo, un mejor amigo, ¿quién puede ser? Fulano, un primo, bueno. Te ayuda, es formidable. Sí, me invita a comer y andar, sí, y me invita a su casa, sí, y él me da todo a él. ¿Qué pasa si él se enferma y necesita plata? Necesita compañía, necesita oración. ¿Qué pasa? Y voy a ir a ayudarle, papá. Muy bien. Eso es bueno o es malo. Muy bueno, papá. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Un amigo tuyo, entre comillas amigo, ficticio, que habla mal de vos, te perjudica. Lo único que hace es burlarse de vos. Una vez vos necesitaste algo y no te ayudó. Otra vez necesitaste algo y no te ayudó. Es más, embarró más la cancha. Y ese muchacho, ese chico se enferma. Vos tenés tres opciones. La primera, alegrarte. Y me dijo ella, no, eso no, papá, sí, muy bien. Segundo, ser indiferente. Su problema, ¿qué hubiese hecho? O tercero, irte y hacer todo lo que vas a hacer con ese tu primo que le citaste. El tercero me dijo él, sí. Ahora, ¿quién ama más? ¿Dónde demostra más tu amor vos, le dije yo? La gente al mirarte así, mirar la escena, va a decir, qué buen chico Emilio, cuando le va a visitar a su mejor primo o cuando fue a visitarle a ese muchacho que tanto le perjudicaba. Y me dijo, y lo segundo me dijo, bueno, eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Siendo a un pecador, enemigos de él, burladores de él, él murió por nosotros. Se sacrificó, el amor es sacrificado. ¿Entendiste? Sí, entendí, papá, y ya está ya. A otra cosa, porque así a los chicos tienen que ser puntuales. Pero sé también que le hablo a ustedes. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. El amor denota acción. Se sacrificó. La palabra amor en el griego, escuchen, no puede ser entendida si no va acompañada de una acción. Por ejemplo, vamos a conjugar todo el verbo amar. Yo, tú, él, nosotros. Muy bien. Si yo le pregunto a mi esposa, a mi prima y así a mi hermana y voy a los hermanos. ¿Qué pensaste cuando conjugaste ese verbo? Ella me va a decir, y pensé en un niño desamparado y alguien que viene a darle abrigo. Y yo pensé cuando me casé, estaba entrando como tan enamorada, ¿verdad? Yo amo, tú amas. Y yo pensé cuando una persona deja todo lo que tiene para ella servir en el África, en los lugares. O sea, el punto es esto. El verbo amar, si no tiene un acompañamiento, una acción, no te dice nada. Yo amo. Porque doy a. Yo amo, porque me sacrifico por esa persona. Ah, es como si yo salto, tú saltas, saltas. A ver, yo, tú, él. ¿Qué te imaginaste? Alguien saltando. Pero si yo, yo amo, tiene que ir acompañado. O sea, el amor nunca va solo. Yo te amo, mi amor. Bueno, casemos, no. Yo te amo, demostrame, quiero la prueba de amor. Y la chica le dice, claro que te la voy a dar. ¿En serio? Sí. Espérame. Esa es la prueba de amor que te pido, mi amor. Espérame. En dos añitos termino mi facultad y ahí este cuerpito será tuyo. Digo, por poner un ejemplo bien práctico. Ah, no, yo no voy a poder esperar, estoy apurado. Y bueno, papito, anda ya. Una latona con agua bien fría, con hielo, sentate. No sé, yo no soy un descargadero, sin aguantar, no sé. Yo necesito a alguien con dominio propio, yo necesito a alguien con un amor comprometido. Dios me guarde libre, el día de mañana me enfermo, no puedo darte lo que quieres masajar. Pero no, 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 mi rey. Yo estoy contando ejemplos reales de chicas de esta iglesia como actúan. Por favor. Entonces, ¿el amor qué es? Acción. Ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si termina en el versículo. Pero gracias a Dios continúa. No hay acción, pues. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo te amo tanto, mi amor, le digo a mi cónyuge. ¿Por qué? Porque me voy a comprometer contigo, me voy a casar contigo, te voy a respetar, te voy a dar todo lo que necesitas, te voy a ser fiel. En la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Pero, ah, entonces, porque de tal manera amó el mundo, que dio a su hijo unigénito, o sea, le dio lo más, ah, que dio. Ahora entendí. El amor es acción. Yo amo porque sirvo, yo amo porque soy fiel, yo amo porque me comprometo. Esa acción demuestra mi verdadero amor. Ahí está la acción, dio, el dar. Y esto a Dios le llevó a tener sufrimiento. Su hijo moriría por amor de todos. Entonces la palabra amor reclama una acción para ser entendida. El amor, si no va acompañada de una acción definida, está incompleta o no tiene sentido en sí misma. El verso que habíamos leído anteriormente dice, y vamos a leer ahora, nos leímos anteriormente, es Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dos cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén, amén, amén por lo primero o amén por lo segundo. Amén porque le amas a Dios o amén porque todo te va a ayudar para bien. ¿Qué viene a tu mente? Bueno, este versículo todos los cristianos usan, pero no, es para todos los cristianos. Este versículo es para los que aman a Dios. ¿Quién ama a Dios? Bueno, por sus frutos les conoceréis. Es práctico el Señor Jesús, el Señor Jesús no era muy romántico. ¿Sí mamás? Sí señor, guarda mi mandamiento. Sí mamás, yo te amo señor, toma tu cruz cada día y sígame. Sí mamás, yo señor te amo. Si no aburres a tu padre o a tu madre. No puede ser así un amigobio nomás señor contigo. Que sí, que no. No, o somos o no somos. No, pero señor, viste que la nueva onda fue así. Vamos a ser amigos así con derechos. No. Si mamás, todo te va a ayudar a bien. Vas a meter la pata a patada. Pero yo me voy a encargar, porque conozco tu corazón, de que aún lo malo que hagas rebunde para tu bien. Y eso no compra en Amazon ni en supermercados. Esa bendición no vas a conseguir así, mamás. Hay gente que se estrella y se estrella. Pero vos ves cristianos que salen desde la ceniza misma nuevamente. Porque Dios se encarga de ser fiel. No te olvides, si es infiel, yo permanezco fiel. Dice, por supuesto. Es grande la oferta. Ahora, Primera cuanta es ocho, dice. El que practica el pecado es del diablo. Tremendo, sencillo, práctico. El que practica el pecado, el que vive un estilo de vida de pecado. Es del diablo. Por más churro que sea. Por más inteligente que sea. Por más amorosa que sea. Es del diablo. Tenemos que fríamente calcular nuestra vida y tomar una decisión. Porque el diablo peca al principio. O sea, tiene la misma esencia. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. La clave está en el para esto apareció el Hijo de Dios. El para esto denota un propósito. Una visión. Una proyección. Un por qué y un para qué. Todo amor debe tener una visión de futuro. Sólido. A lo mejor de repente uno no sabe qué es lo que va a hacer. Y dice, bueno, vamos un poco a orar. Vamos a pensar. Pero tiene que ser serio. A medida que más entregamos el corazón y menos certidumbre. Ahí más confusión viene. Y más dolor al termina. Porque hay decepción. Entonces yo tenía que parar la pelota. Yo por lo que alcancé esa madurez. Bueno, mira. El Señor trató conmigo. Ya tenía 29 años. Ya tenía un ministerio. Ya había gente que dependía de mi testimonio en cierta medida. Y yo quería casarme. Pero quería casarme. Quería casarme. Eso es lo más lo que yo quería. Yo oraba para que no venga el arrebatamiento antes de que yo me case. Pero luego Lili. Porque Lili todavía cuando eso no la conocía. O sea, la conocía, pero todavía no éramos novios ni nada. Pero yo quería casarme. Eso no me ha llegado. Me gustaba más pensar en casarme que almorzar al mediodía. Con eso te digo todo. Y no venía. Y no venía. Un amigo mío se divorció. Y yo dije, no quiero estar en su lugar. Porque este tipo va a estar solo mucho tiempo. Se divorció y se casó antes que yo. Y yo quería casarme. Y quería casarme. Y bueno, solicitudes. Pastor, yo soy una excelente chica. Con fotocarnet, por favor. Soy espiritual, pero somos seres encarnados. Y venían las solicitudes. Fotocarnet acá. Miraba su cultivo. Idiomas. Guaraní, inglés, español, lengua. Decía. Ah, está hablando en lengua. Está en espiritual. Y así. Te cuento mi experiencia. Hasta que dije, bueno, tengo que tomar una decisión, dije yo. Porque la Biblia dice, Pablo dijo, ¿qué tiene de malo que yo escoja una hermana por mujer? Dice, nos dice una vecina. Una hermana. Una hermana en la fe. Todas eran creyentes y bueno, tuve que escoger. Y empiezo a hablar con Lidia. Empiezo a hablar con Lidia. Y yo dije, yo no puedo pegarme el lugo acá de romper, volver, romper, volver. No. Entonces, ese para esto a mí me trabajó muchísimo. El para esto fue fundamental. Ese para esto fue. Entonces le dije yo, Lidia, mira bien. Vamos a conocernos, así frío, vamos a conocernos, ¿sí? Qué ferojaco de 31 años. Vamos a conocernos, ¿sí? Vamos a conocernos. Perfecto. Eh, vamos a hablar. Hablamos, papá, papá. Después, ya había onda. Eh. Yo no quiero ponerme novio, me dijo Lidia. Yo quiero casarme. O sea que no quiero perder tiempo. Si nos vamos a poner novio, tíndese con esa proyección. Para casarnos. ¿Cuánto tiempo? Nueve meses, le dije yo. No, 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 ella está esperando. Si no funciona, rompemos rápido. Bien prácticos somos. Muy bien. No ponemos novio. Novio. Eh. Novio como mucho. Eh. No. Novio. Para algunos países no vio. No vio nada, él no entendió. Novio. Novio, novio. Me fui a lo de Don Eladio. Mi suegro. Me fui a lo de mi suegra. Les dije, quiero llegar a su casa, que todo el mundo sepa. Les conté a todos los chicos y las chicas del grupo. Hablé con mis padres. Le llamé al pastor, Saru, y le dije, me voy a poner novio. Novio, novio. Hablamos, salíamos, hablábamos, 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 compartíamos. Tomamos curso de WANT. Clarito. Un día a la vez. Después Dios propició que ella viaje tres meses a los Estados Unidos por una misión. Y tres veces me separé de ella. Fueron los tres meses. Yo dije, ya llegó el tiempo, la gran tribulación. Se está cumpliendo este momento. Pero yo miraba, todo de mi óptica no me había sido. Pero yo pensé, yo tenía argumentos bíblicos. Esta es la gran tribulación, dije. Me tocó, no fui arrebatado. Volvió ella. Y pusimos fecha y nos casamos. El punto es esto, hermano querido. Dios no es que te hizo cristiano para que vos estés y no me hayas sentado. Él tiene un propósito para vos. Hay una meta, hay un trabajo. Dios tampoco te pone a vos. Así no me pone a persona para que vos le ames. Para que a ver, diez años de novio. Voy a estar viendo. No. ¿Qué quería hacer yo con Lili? Mira, yo quiero ser pastor. O sea, yo voy a ser pastor. No, yo también tengo un llamado ministerial. En serio, sí tengo. Ah, mira un poco. ¿Y qué visión vos tenés? Mira esto y aquello y lo otro. Mira, ¿cuántos hijos vos querés tener? Yo quiero siete, me dijo ella. Y yo le dije, no, yo quiero tres máximos, le dije yo. Al final quedamos en tres, ¿verdad? Porque siete se dio cuenta que era complicado. Y así empezó. Y el ministerio, ¿y cuál es tu doctrina? Lo le dio abajo. Y esta es mi doctrina. Y decime una cosa. ¿Y cómo vos le vas a educar a nuestros hijos? Y preguntar, ¿y cómo es tu casa? Y yo te voy a contar la mía. Te voy a contar cómo me educaron mis padres. Así fue. ¿Qué cosas buenas tienen tus padres? ¿Y qué cosas ves malas en ellos? Y tal cosa. Ah, en serio, sí. Che, y decime una cosa. ¿Y qué opinás del aborto? ¿De la eutanasia? Porque esos son conceptos profundos que uno tiene que tener más también como un líder espiritual. Tal cosa. Y decime, ¿y dónde viviríamos? Y en tal lugar. Así hablamos. Ah, no, entre besitos y charla. Hay que admitir, ¿verdad? Entre laditos y mimitos, ¿verdad? Y hablamos, y hablamos. Y se tomaba decisión. Vuelta abajo. No, yo quería casarme ya. Vuelta abajo. Y me casé. Y no tuve ni una sorpresa. Porque había un propósito. Y ahora de casado tenemos un propósito. Tenemos. Yo no puedo macanear. Se me va esta. Todos ustedes pueden mudar su iglesia, menos ella. ¿Te imaginas? La pastora de la iglesia se congrega ahora en tal iglesia. Sería complicado, ¿verdad? Entonces, tengo que cuidarla a ella porque si ella se me va, se me descompone. Tengo que dedicarnos a otra cosa, no me llamo. Porque mi matrimonio es mi primer ministerio. Entonces, el compromiso del amor, que no será entonces un sentimiento romántico, sino que es una decisión de vida. Si lo tomas bíblicamente, te va a ahorrar un montón de problemas. Y va a traer una gran satisfacción. Con respecto de sufrir, dígame, Lara, ¿quién tiene miedo a sufrir? ¿Quién tiene miedo a sufrir? No tengan miedo a sufrir. Decí conmigo, no tengo que tener miedo a sufrir. Tengo que tener miedo a pecar. Porque aún en medio del sufrimiento Dios va a estar contigo. Pero en el pecado el Señor se abre. Entonces, no tengan miedo a sufrir, tengan miedo a pecar. Termino con esto. Todavía puedo hacer estas cositas porque después ya una hora y media y chao ya. Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? ¿Por? ¿Y qué pasó? Se le clavó en una cruz. Y después tuvo un cuerpo glorificado. Nuevo cuerpo. Te pregunto a vos, si tuvieras la oportunidad de tener un nuevo cuerpo así de cero, ¿cambiarías algo? Mi color de ojo, mi nariz, mi estatura, mi pelo, mi esto, mi aquello, mi constitución. Pero otra persona vamos a ser posiblemente. Por más lindo que seamos, algo no nos gusta en nuestro cuerpo. Pero Jesús tuvo un cuerpo glorificado. Pero estaban las cicatrices. Y nadie quiere tener, yo no quiero tener un agujero acá. Acá. En los pies. ¿Te imaginas una chica así con un lindo zapato y un agujero ahí? Se pone así, vos podés mirar así. A mí no me hace tan atractivo eso, ¿verdad? Pero bueno, Jesús dejó eso. ¿Por qué? ¿Por qué no dice más? Ya murió en una cruz, mira. Soy perfecto. ¿Por qué? Las cicatrices quedan como un testimonio de su amor por toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer amorosa, fiel y amante, su esposo le es infiel. Ella le perdona. Le perdono. Se arrepiente el otro también. Vamos a poner una... Pero entre 30 años, esta es la realidad. Alguien va a decir, fulana, pero su marido no dio tal cosa. O no. Entonces, ¿qué significa eso? Por amor, o por el perdón de amor que yo le di a esa persona. Pongo un ejemplo de pareja, puede ser cualquier tipo de dolor. La cicatriz queda como un testimonio que alguien le amó a esa persona. No se va a olvidar, no te vas a olvidar. ¡Ay, te me olvides! No. No, hay ese. Pero hay una diferencia entre la cicatriz y la herida. ¿Quién tiene alguna cicatriz en su cuerpo? Yo tengo acá uno, acá otro, acá otro. Pero yo toco. ¿Y qué pasa? No me duele más. Está ahí. Se ve. Pero no duele. Y esa es la cicatriz. Sí, pasó hace 10 años, hace 20 años, hace un año. Pero no me duele. Está cicatrizado. Pero es un testimonio de mi amor. ¿Me estoy explicando lo que te digo? Así que el perdonar y el amar conlleva sufrimiento. Porque eso denota que amaste a alguien. Y eso dignifica a la persona perdonada o amada. Por eso nosotros somos dignos delante de Dios. Y no nomás es digno. Porque alguien le amó. Jesús le amó. Yo pues soy un tipo que nadie me quiera. Pues si el presidente de la república es mi socio. Todo el mundo por lo menos puede diplomarse así. ¿Qué tal será? Porque el mero menos le quiere. Bueno, así también es. Dios nos ama. Aunque los muchachos no te valoren. Dios nos ama. Amén, hermano querido. ¿Qué tal aprendimos? Esta noche nos espera más. Vuelvan. No sé nomás cómo va a ser esta noche. 700 más 700. Pero vengan ahora y ya está. Amén, hermanos. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Aleluya. No abra las puertas todavía. Nos quedan dos minutos. Vamos a orar, gente. Tal vez es una oportunidad para la reconciliación, para el perdón. O por lo menos para la oración y decirle al Señor, Señor, te pido por favor que me ayudes a amar. Vamos a orar. Dos minutos, ¿sí? La oración es fundamental. Vamos a cuidar nuestros rostros. Empieza a orar ahí donde estás, por favor. Algo Dios te habló. Empieza a hablar con Dios. Quiero que oremos, quiero que oremos, quiero que oremos. Inclina su rostro, por favor. Gracias, Señor Dios. Gracias, 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 gracias. Señor, ayúdame a amarte como tú me has amado, Señor. Ayúdame a amar a mi familia, a mi pareja, a mi cónyuge. Ayúdame, Señor. Ayúdame a amar a mis hijos. Y ayúdame a amar y de sí por fe, porque es un acto de fe, porque no van a ser de tu corazón ni el mío. Ayúdame incluso a amar a mis enemigos, Señor. Ayúdame incluso a amar a aquel que me difama y me perjudica, aquel que me estafa y me miente. Aquel que me traicionó. Y empieza a llevarle a esa persona a la cruz. Empieza a mirar a esa persona ahora en tu mente. Y podés decirle, yo te perdono y te libero. En fe decirle, yo te amo. Yo te amo en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor Dios. Señor, dame fuerzas para amar. Quita de mi vanidad, orgullo, vanagloria. Quita, quita, quita. Ayúdame a entrar a cuentas, Señor Dios, como dice tu palabra. Por lo menos me doy cuenta cuánto me falta aún y eso me hace humilde y dependiente. Porque me creía buen cristiano hasta que entendí que tengo que amar. Y puedo hacer muchas cosas, predicar a multitudes, dar mi dinero a los pobres. Puedo ser admirado por muchos. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, Señor, venimos humildemente delante de ti, reconociendo que necesitamos de ti, Padre. Ten misericordia, Señor. Si alguien está por primera vez, dígale, Señor Jesús, yo te entrego mi vida en esta noche. Dile, yo te entrego mi vida en esta mañana. Dile, con tu sangre arramada, limpia mis pecados. Renuncio a Satanás y sus obras. Renuncio al odio. A la indiferencia. Y recibo tu Espíritu Santo. Que me guía a toda verdad. Gracias, Señor Dios. Gracias. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la luz. No hay otro amor igual. Gracias, yo quiero que me ayudara. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.